Hola como están, el día de hoy les traigo un pequeño review desde la página de Mattel de estas hermosas Barbies Hola como están, estamos de nuevo aquí en la página de Mattel Creation Pues como ven, ya vienen de regreso estas rodillas tronadoras de nuestras Barbies ochenteras No, las traen de regreso, tenemos estas tres hermosísimas Barbies Rewind, esta bellísima rubia La morenaza con el pelo onduladísimo, con su traje de acera aerobics, con sus mallas Y la otra con su celular, no manches el tipo de celular que hermoso Tenemos acá la pelirroja, la rockera, la del estilo Me gustaba que tejeran un poquito más de, más bien pantalones, esos plateados que se usaban Pero la verdad, vale la pena ¿Qué onda? ¿Se van a animar a comprarlas? Vamos a verlas en su caja Aquí las tenemos, vean hasta las cajas están hermosísimas Barbie Rewind, o sea vamos a traer al pasado todo lo que viene siendo lo de los ochentas Si se dan cuenta traen como un cassette, la Barbie que hace aerobics también trae sus plataformas para hacer los aerobics Ya saben, hacer hacia arriba y hacia abajo, brincar, saltar, viene preparadísima La que trae la guitarra, uff, y trae la grabadora ochentera, eh No manches, que padre está La otra que también estamos viendo Es, ¿cuánto van a costar? Van a costar 40 dólares Dice que van a salir para el primero de noviembre Entonces hay que esperarnos Otra cosa es que pues nos están haciendo traer esas nostalgia que tenemos Se basaron en la Barbie Superstar Vamos a tener esas rodillas tornadoras de nuevo Y estas Barbie Rewind van a hacernos gozar a esos que la llegamos a tener Vean, esta Barbie trae medias Trae su celular, trae su portafolio, o sea, todo una profesional Vean el cabello hermosísimo La hechura del traje, sastre Me recuerda a una de las Barbies antiguas Miren, esos tacones, no pueden decirme que no es de los ochentas Y luego el tipo de tela Bueno, vamos con anillos, ya, a comprarla Ahora tenemos aquí a la Barbie tipo rockera Es tan excelente, sus aretes, su cabello Trae micrófono Tiene esa falda como se utilizaba antes Y no podemos dejar atrás a nuestra Barbie Aerobics Estas fotografías pues fueron obtenidas también de Facebook De la página de Matter Creator Y todo lo que se ha salido por ahí Como comercial acerca de ellas Espero que les haya gustado este video Recuerden suscribirse, dejar su like y comentar ¿Qué onda? ¿Van a comprarlas?